Hablando de lo terapéutico, de sanar, de cuidar, del 12 de mayo que es el Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Salud y las Enfermeras, Lorena nos escribía hace un ratito al mensajero y nos decía las enfermeras nos encargamos de cuidar la vida. Tiene que ver con eso. Qué increíble, qué increíble. Voy a ver si recupero. Se cortó, se cortó. Bueno, yo quedé en contarles algo cuando llegara el momento de esta nota. ¿Por qué las dos fechas? ¿Recuerdan? Ah, dale. ¿Por qué las dos fechas? Bueno, la del Día Internacional del Enfermero, el 12 de mayo, justamente es por Florence Nightingale, considerada que es la fundadora, realmente la fundadora de la enfermería moderna. Florence nació en Florencia en 1820 y murió en Londres en 1910. Estamos hablando de 90 años de vida. Y también, sabe, fue escritora y fue estadista. El mundo la conoció como la dama de la lámpara, tras su participación en la guerra de Crimea, y por una crónica que publicó The New York Times, con un retrato de Florence, llevando, llevando una lámpara y atendiendo pacientes. Su mérito en la vida fue mejorar las condiciones sanitarias, cosas que no se excedían en aquella época. ¿Qué días festejas, Patricia Clancy? ¿Cómo estás? Bienvenida. Te estamos escuchando. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Gracias. Gracias por dialogar con nosotros, Patricia. Es licenciada en enfermería. Y te preguntaba, ¿qué día es el que vos festejas o festejas ambos, digamos? Tanto el de mayo como el de noviembre, ¿no? ¿El 21 de noviembre o el 12 de mayo? En la Argentina, la Argentina decidió festejar el Día de la Enfermería el 21 de noviembre, porque fue el año en que se creó la Asociación de Profesionales de Enfermería Católica, que coincide con el Día de la Virgen de los Remedios. Claro, como no podía ser de otra manera. Claro. La Virgen de los Remedios. Claro, todo se asocia. Y eso es la Argentina. Y internacionalmente, el resto de los países del mundo lo festejan el 12 de mayo, que fue ayer. Cuando yo ingresé a trabajar, me acuerdo que se festejaba, era el único día, el 21 de noviembre, y con el pasar de los años quedó el 12 de mayo. Y ahora, hace unos cuantos años que, bueno, festejamos las dos fechas. En verdad, nos felicitan, nos saludan y nos saludamos el 12 de mayo y el 21 de noviembre. Y es merecido tener dos días en el año, más que merecido. ¿Qué tal, Patricia? Buenas noches, Marcelo Jorge te saluda. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por el contacto. Cuando arrancamos el programa, yo hacía referencia, bueno, que por ahí algunos saludaban a gente conocida o amigos que eran enfermeros, yo hacía referencia a mi hermana, que fue enfermera durante toda su vida. Y así que conocí la profesión bastante de cerca. ¿Cómo están hoy con respecto al reconocimiento y al reconocimiento profesional? Digo, más allá del reconocimiento del paciente, que creo que ese es el que siempre vuelve. Pero el reconocimiento profesional dentro de las instituciones. A nivel institución, cuando vos trabajás con el paciente y con la familia, donde hacés empatía con ambos, la familia siempre nos reconoce, nos agradece, porque uno trabaja sobre el cuidado y cuidando las necesidades básicas que tenemos las personas, digamos. A partir de esta pandemia, es como que se, digamos, se expandió ese agradecimiento, ese reconocimiento. Uno lo siente más cercano, digamos, lamentablemente, digamos, que tuvo que pasar por estas circunstancias. A nivel personal, siempre, siempre los días de la enfermera, amigos, conocidos, siempre me hacen llegar un saludo. Personalmente, siempre sentí con mi gente allegada que reconocía en el trabajo que hago. Patricia Victoria, te saluda, buenas noches, bienvenida. Buenas tardes, gracias. Nuestro abrazo absoluto, la comunicación era también para poder abrazar a toda la comunidad de los enfermeros y las enfermeras santafesinas, que no solamente hace un año y tanto que vienen batallando en los pasillos y a contrarreloj y acompañando, sino que lo hacen siempre. Ahora están sobreexigidos, pero lo hacen siempre esto, ¿no, Patricia? Totalmente, totalmente. Pienso que el que elige la profesión de enfermería, hay mucho de vocación, muchísimo. Porque vuelvo a decir que creo que mi opinión es que salvando el nacimiento, el resto uno trabaja mucho con el dolor. Si bien nosotros en enfermería tenemos que trabajar en la prevención de la enfermedad, de restaurar la salud. Lamentablemente nos movemos en lugares, en inspectores, en centros de salud donde hay una dolencia, digamos. Acompañamos al paciente, acompañamos a la familia. Entonces, nuestro trabajo se siente, se siente más que uno lo lleva desde el alma. Somos dueños, digamos, de calma hacia el paciente, sea el grupo otario que estamos atendiendo, cualquier grupo otario. Patricia, ¿cómo manejan? Es una pregunta que me hice muchas veces, ¿no? Y la verdad, el compromiso que ustedes tienen es un compromiso enorme para con la sociedad. ¿Cómo manejan el temor en esta pandemia? Digo, ¿el temor de contagiarse o de llevar el COVID a casa, de contagiar a los hijos, de contagiar a los padres? ¿Conviven con ese miedo? Yo te diría que sí. Lo que va a depender es cómo, de nuestras historias, que cada uno tengamos cómo manejar ese miedo. Eso sí ya pasó a ser algo muy personal. El miedo está, la angustia está, también a todos nos pasó. Por más que seamos de salud, entender esta volatilidad y esta dinámica que tiene el virus, hace que de a poco fuimos entendiendo y concientizándonos de la gravedad del virus. También creo que tiene que ver qué tan lejos cerca estás de lo que vivís, este virus. O sea, un enfermero, los equipos de salud que están en la terapia, los equipos de salud que están en las salas donde el paciente está con COVID, difiere mucho del enfermero y los equipos que están, por supuesto, en una atención primaria. No es que no lo tengas, porque por ahí podés hacer este sintomático, pero no se llega de la misma forma. El miedo estuvo siempre, yo por ejemplo me desempeñé ahora en Semnastré, y nosotros teníamos la precaución siempre del barbijo, de tomar de un solo mate cada uno, de una taza, de sacar los uniformes, de llegar a tu casa y cambiar los zapatos, de ventilar tu ropa, de bañarnos en los lugares de trabajo antes de llegar a tu casa. Hoy Semnastré tiene terapia intensiva, tiene sala de clínica, y cambió muchísimo también ese perfil, y somos los mismos enfermeros que hace tres años que trabajamos allí, y a eso que te decía se nos sumó que hoy tenemos más barbijo, el doble barbijo por la aerolización del virus, y lo que pasa, lo que me está pasando ahora a mí en esta misma experiencia, es que con ese paciente que está en terapia intensiva, vos tomás tal responsabilidad en la complejidad de ese sujeto, que tomás obviamente la medida, pero no estás pensando en el virus hacia vos, vos estás todo el tiempo cuidándote, obviamente con los equipos de protección, pero estás muy abocado al cuidado de ese paciente. Habitualmente les pasa eso, Patricia, digo, tanto los que trabajan en emergencia, en la primera línea, en accidentología, en neurocirugía, estoy como pensando áreas donde uno se los imagina al mejor estilo, serie de TV, claro, serie de TV, pero en realidad sucede todo el tiempo, me parece que muchas veces se olvidan los riesgos que asumen cuando atienden. Sí, 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 ya te digo, yo hacía muchos años hice terapia, dejé por circunstancias y direcciones, y hoy por esta pandemia y la necesidad de camas, hace más veces lo instaló con camas de terapia intensiva, tenemos ocho camas, y vuelvo a decir, volvés otra vez, yo lo veo con una experiencia en esta área, volvés a eso, a ese paciente tan vulnerable como es el paciente crítico, donde cada detalle que vos observás, que vos escuchás, que vos estás cuidándolo, que no te mueves de la cama, porque cada detalle hace que vayas cuidando y teniendo que progrese, te olvidás, sin, vuelvo a decirlo, sin, no por eso tener las medidas de seguridad. Nosotros entramos con el doble barbijo, el famoso SN95 que se dice, tenemos las bases para cada paciente, continuamente estamos cuidados, pero realmente estamos más pensando en el paciente. Obviamente que cuando vos te vas, te sacás todos esos equipos que tuviste, y los que tenemos oportunidad nos bañamos, o sea, dejar el uniforme cuadrado en nuestro lugar de trabajo, y bueno, convenir con la ropa particular, digamos, ¿no? Eso es lo que nos pasa a los que podemos por ahí que da el tiempo. Otra inquietud, muchos pacientes COVID fallecen y la última mano que toman, la última, los últimos ojos que ven son justamente los de ustedes, ¿no? Los de los, los y las enfermeras. ¿Eso qué te provoca? Y, mira, yo ahora estoy palpando otra vez la terapia de, primero decirte que el paciente crítico generalmente no está lúcido, ¿sí? Es un paciente que quizás farmacológicamente lo tuvieron que sedar para que pueda tolerar y el respirador haga su trabajo, ¿no es cierto? Y más en virus de COVID donde lo que afecta son los pulmones, las famosas neumonías bilaterales que uno tanto escucha. Entonces, un paciente que está sedado. Lo que puede pasar es que entró lúcido y en un momento hubo que colocarlo en tubo, hubo que colocar el respirador y ahí sí, es lo que vos me preguntás, quizás la última cara que yo vieron es la tuya. Y uno es consciente de eso, uno es consciente y entra por ahí la parte humana donde uno piensa en ese familiar que también hoy están restringidas las visitas, hacer pasar un familiar. Nosotros hoy en CERAPE tenemos pacientes críticos no COVID. Si no, son pacientes que o algunos ya pasaron y tienen el alta epidemiológica. Y vos lo que te pasa es que sí, se te mueve la adrenalina, pero vuelvo a decirte, tenés que seguir manteniendo tu profesionalismo porque justamente esa persona depende de todo un equipo que en este sentido, en primera línea, es el médico intensivista y la enfermera. Y después vienen, no cierta, el bioquímico, el personal del laboratorio, de rayos. También no hay que olvidarse de los equipos de salud que están en la sala. No todo el mundo termina en terapia, está en la sala. Hoy que tienen los pacientes de COVID y también pasan por eso. Es muy agobiante porque no solo está el paciente, está en tu sentimiento, hay una familia detrás de ese paciente. Seguro, seguro. Seguro. Gracias, Patricia. Gracias. Pensé que quería hacer otra pregunta. ¿Piki? Sí. No, no, simplemente era compartir un fragmento de... Se conoció esta semana, ya que la tenemos a Patricia a modo de despedida también. Bien, una carta de un investigador del CONICET, Hugo Míguez, un experto en el tema de filia psiquiátrica. Y me parecía acorde cerrar esta nota con vos leyendo simplemente un fragmento de esa nota, de esa carta que dejó. Hugo falleció justamente hablando de... Era un paciente crítico, en este caso crítico de COVID. Así que a modo de cierre quiero leerte este fragmento justamente para homenajearte y homenajear también a todas las trabajadoras y los trabajadores. Y el fragmento que quiero compartir... Gracias, Patricia, primero. Muchas gracias. No, por favor, a ustedes por darnos difusión y en este momento tan difícil para todos. ¿Qué significa descubrir una cultura en un hospital italiano en medio de un ataque como este? Mucho. Significa, contra todo lo que podría pensarse, que no es el resultado de muchísimas personas con roles marcados, tecnicaturas, profesionales, saberes, tecnologías, destreza. No. No es solo eso. Es una matriz acogedora, extraordinariamente cálida y vivificante. No es una nave científica que va a Marte. No. Esta va a la región más desolada de tu cerebro. Al caldo primordial de donde alguna vez nos arrastramos sin conciencia. Al lugar desde donde nos asusta al fin del COVID llevándose nuestro aire. Va al lado oscuro de tu cerebro para transformarse en una llamita con algo que da calor y luz. Una cultura. Gracias, Patricia. Muchas gracias a ustedes. Gracias.